Al debatir en la Cámara de Diputados la crisis política en Nuevo León causada por la pelea del Macprián, Ania Sarai Gómez Cárdenas, dipunarca del Narcopartido Acción Nacional, mencionó, simulando atacarlo, que Samuel García hace todo menos gobernar Nuevo León, pues en la verdadera democracia nadie gana todo, nadie pierde todo y nada es para siempre. Hoy se tiene una crisis política en Nuevo León porque hay un gobernador que, pese a que ya regresó a sus funciones, sigue intentando extorsionar, perseguir, mentir y tener recursos públicos de manera ilegal. La ley, las instituciones, la justicia son la mejor salida para resolver conflictos y superar la crisis de gobernabilidad, concluyó su perorata, su amiga del Macprián, no sin antes atacar a Morena. Tras escuchar las mentiras y falacias de la panarca lacaya de Claudio X. González, la diputada Olga Leticia Chávez Rojas de Morena le respondió aseverando contundente que la crisis del estado de Nuevo León es producto de la ambición personal de su narco gobernadrón Samuel García, la cual no coincide con el interés popular y solo se replicaron prácticas del pasado, al que mentirosamente afirma no pertenecer, ya que solo buscan el poder y los privilegios, es decir, lo realizado por el gobernadrón es un intento por violentar la ley, pero no le salió, concluyó Tajante. Veamos enseguida cómo Sarai Gómez, panarca lacaya de Claudio X. González es despedazada por Olga Leticia Chávez por simular atacar a Samuel García como le manda su amo. Yo vengo a hablar con la verdad, porque yo, como todos los que vivimos en Nuevo León, ya estamos cansados de tantas mentiras, de tantas payasadas, del autoritarismo, de la persecución política y de que nos quieran engañar con likes y con tiktoks. La crisis política de Nuevo León empezó el día que Samuel García decidió no cumplir acuerdos. Empezó el día que Samuel García decidió incluso traicionar su propia palabra. Hago un paréntesis, qué curioso que no hay ni un solo diputado de Movimiento Ciudadano, han de estar escondidos de vergüenza. Ah, perdón, hay dos. Pero en cambio los diputados de Morena están aquí defendiendo el tema. Ahí está la prueba de que son una alianza, son amantes. Morena y Movimiento Ciudadano son amantes, no se destapan, no salen en público, pero se aman y se defienden y hacen sus contubernios y sus cochinadas por debajo de la mesa. Tienen la misma narrativa Morena y Movimiento Ciudadano en contra de la Corte, en contra de las instituciones. Les cuesta trabajo entender que la ley sí es la ley y en Nuevo León se los demostramos y se los vamos a seguir demostrando. Hoy estamos cansados en Nuevo León de ver a un gobernador que un día dice que va de candidato, dice que va en segundo lugar, pero le temblaron las patitas cuando vio que un gobernador interino iba a entrar a Palacio a abrirle los cajones y a revisar todas las irregularidades que incluso la propia Auditoría Superior del Estado ya ha evidenciado. Porque Samuel está haciendo un desastre en Nuevo León. Hace todo menos gobernar. Es importante que recuerden, en democracia, en la verdadera democracia, nadie gana todo, nadie pierde todo y nada es para siempre. Tongan mucha atención en eso. Hoy tenemos una crisis política en Nuevo León porque hay un gobernador que sí, ya regresó a funciones, pero sigue intentando extorsionar, perseguir, mentir, retener recursos públicos de manera ilegal. Pero fíjense qué curioso, justamente hoy el Poder Judicial acaba de llegar a Palacio de Gobierno a exigirle al Gobierno del Estado que desatore los 2.500 millones de pesos de recursos que ilegalmente ha estado deteniendo a los municipios. Presidenta, pido ponga orden, por favor. Estimados legisladores y legisladoras, les pido que podamos escuchar con atención a la oradora del mismo modo que hemos escuchado a quienes han pasado a esta tribuna. Permítame, diputada. Les pido guardar silencio, por favor. Adelante, diputada. Para quienes nos están viendo a través del canal de Congreso para los ciudadanos, deberían de ver esto. Es increíble cómo Morena está aquí defendiendo a Movimiento Ciudadano y a Samuel. Una vez más, nos dan la razón. Miren, hoy también algo que nos da la razón a la oposición y al Partido Acción Nacional que siempre hemos defendido las instituciones es que la ley, las instituciones y la justicia federal cuentan y son la mejor salida para resolver conflictos y superar las crisis de gobernabilidad por el autoritarismo y por la inconstitucionalidad que muchos quieren lograr. Samuel García va a seguir persiguiendo. Samuel García va a seguir mintiendo. Samuel García va a seguir usando a todos los que están a su alrededor para engañar a la gente. Pero afortunadamente aquí estaremos nosotros. Y por cierto, va mi reconocimiento para los diputados del Congreso del Estado de Nuevo León que se mantuvieron firmes e hicieron valer la ley y la Constitución a pesar de que Samuel García envió paleros y porros a reventar el Congreso del Estado de Nuevo León. No lo digo yo, están plenamente identificados en los medios de comunicación, en videos donde eran precisamente militantes y ciudadanos y funcionarios de Movimiento Ciudadano. Es lamentable, por eso me parecía lamentable que hubiera aquí diputados de Movimiento Ciudadano intentando defender lo indefendible. Los diputados de Movimiento Ciudadano deben estar muy tristes porque en el dos mil veinticuatro van a perder su registro, otra vez no van a ganar ni una sola curula en Nuevo León y se van a ir a seguir siendo paleros de Morena porque se quedaron sin candidato. Para las mexicanas y los mexicanos que pudieron haberse confundido, quiero decirles que sí hay de otra. Y está aquí, del lado del frente opositor, que cada día se consolida más, que cada día es más incluyente y que es la única oposición y la única opción real de poder ganar en el dos mil veinticuatro. Morena, Movimiento Ciudadano, sonrían, ya se van. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, como neoblanesa no puedo pasar por alto los recientes acontecimientos en mi tierra natal. Hoy somos testigos de la incumbencia de la oposición particularmente de Movimiento Ciudadano y su gobernador ansioso por convertirse en candidato presidencial. Se le olvida al gobernador que cuando él fungía como diputado local en el Congreso de Nuevo León, votó contra de la licencia solicitada por Jaime Rodríguez, el bronco, quien buscaba competir en las elecciones presidenciales del dos mil dieciocho. Parece que también ha olvidado el video que se hizo viral, donde criticaba duramente la solicitud de licencia del bronco, ya que dejaría a Nuevo León con grandes problemas económicos de seguridad y de movilidad. Sin embargo, como dice el refrán, el pez por su propia boca muere. Ese es el caso de Samuel. Demuestra que lo que criticaba en el pasado, él mismo lo hizo. Abandonó a Nuevo León. No cabe duda de que, señor gobernador, en sus propias palabras, su ambición personal no coincide con el interés popular. Lo único que demostró el gobernador de Nuevo León es que sigue y replica las mismas prácticas del PRI y el PAN que solo buscan el poder y los privilegios. Pero, ¿a qué le teme, Samuel? Regresó corriendo cuando vio que no podía imponer a un gobernador a modo. Aunque es un hombre aparentemente estudiado, intentó violentar la ley, pero no contaba con las artimañas de la débil coalición que está hundida en las encuestas. Se quitaron las máscaras y salió esa política autoritaria ventajosa, amañada, que solo busca enriquecerse a costa del pueblo. Tal y como lo hicieron por décadas, dejando al país en macarrota, destruido, colapsado y sin esperanza. Qué pena me da esa oposición barata que busca controlar y obtener esos cotos de poder como lo quisieron hacer en Nuevo León y no se les hizo. Pero el PRIAN exhibió que si sigan siendo esas mismas cepas de políticos autoritarios, ventajosos, corruptos, enfermos de poder y vulgares, que desesperadamente buscan espacios públicos para saquear el erario. Por eso es que son los más odiados del país, son lo más atestable de la política mexicana. El pueblo los repudia por los pésimos resultados y la corrupción que condenó a México con pobreza, desigualdad e inseguridad. A ustedes los del PRIAN ya se les olvidó, pero el pueblo tiene memoria. Por eso ustedes no lideran ninguna encuesta y estuvieron a punto de quedar en tercer lugar porque su candidata no convence, no entienden las demandas legítimas del pueblo. Por cierto, les digo, ya están agotados los boletos para el Tren Maya. En la primera hora que se pusieron a la venta se agotaron, síntoma de que estamos haciendo las cosas bien. De que esta cuarta transformación hay congruencia, hay dirección, hay visión, hay modernidad. Para aquellos que tanto nos critican, ahí están las obras que se están conciliando como grandes proyectos para beneficio del pueblo. Nosotros sí somos un gobierno congruente de acciones y no de palabras, porque la cuarta transformación sabe trabajar, sabe dialogar, sabe construir y por eso vamos a ganar este 2024 y nuestra próxima presidenta se llama Claudia, una mujer congruente, responsable, con visión y sobre todo con amor al pueblo. Es cuanto, diputada. Gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.